... Esto es una locura, es una locura Este proyecto que hemos hecho aquí con todo el cariño del mundo Ya sabéis que, bueno, nos llegó bastante avanzado De restauración, además hemos aprendido Mucho de esto porque Este fue uno de los coches que nos vino y ya estaba Bastante avanzado, entonces Hemos aprendido como hacer las cosas y demás Y nos ha servido para mucho ¿Qué le faltaba? Nuestro toque sin car Es que es un espectáculo, yo cada vez que le veo De verdad que me parece una locura Donde estamos llegando, porque no imaginaba Ni muchísimo menos que un compraventa en Cantabria Pudiese hacer algo así Y la verdad que lo estamos peleando mucho Pero la satisfacción que nos da Es total, total Y nada, le tenemos que entregar esta semana, por eso voy a hacer el vídeo Despedida Bueno, pues como todo lo Grand Rover cuando lo vendemos me da mucha pena Pero este en especial porque Creo que de mecánica es espectacular como va O sea, yo cuando le he llevado a la ITV Es una locura Y luego le hemos adaptado la dirección asistida Y era el único handicap que tenía Porque estos ya lo sabemos todos Que son brutos a la hora de conducir y demás Pero con la dirección asistida Y todo el aislamiento que le hemos puesto en el suelo Es que es una pasada O sea, el mayor disfrute que he tenido yo Con un Grand Rover Conduciéndole por aquí Ha sido con este coche Así que nada Espero que la persona que la ha comprado Que además es muy famoso en Santander No voy a decir el nombre Porque, bueno Por respeto Para que no de eso Pero vamos Le vais a ver por Santander mucho Y además me encanta que se haya quedado aquí Hay gente que nos dice Pero no te da pena que se vea a Estados Unidos O a México O tal A nosotros hacemos los coches Para que los disfrute Una persona, una familia Entonces yo no soy racista Me da igual que le disfrute Una persona en Estados Unidos Que en África Que en México Que en donde sea Y si se queda aquí al lado de casa Pues mejor Porque los mantenimientos de este coche Los va a hacer aquí Sabe que tiene aquí taller de por vida Y la verdad que le estamos cogiendo Bueno, yo le he cogido un cariño tremendo Al dueño de este coche Y nada Y le hemos hecho con todo el cariño el mundo Le disfrutará al máximo Y nada Me despediré de él Y a por otro más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!